a ustedes, primeramente pedirles disculpas porque yo también quisiera cantarles mis canciones porque tampoco no es así, ¿no? siempre al artista vamos a darle también cuando hay artistas también hay que darnos iguales no hay que abandarnos el micro, ¿sí o no? ahora sí nada más y nada menos acompañada con la nueva orquesta gracias a ti tan plenente mi esposa, Teresa Peña en este bonito 50 años el cumbiañero, Oscar Clemente Medrán no sé, hay que analizar con muchos no sí no sé, hay que tardar en su propia que tienes que tardar en su propia no sé, hay que no ser, sea claro hasta el viaje no sé, sí la muñeca Nada, nada, nada Y saludamos a todos los hijos de tu familia, mi chiquito. Cuanto, cuantos y quise la llame, cuantos y cariño te despegué, me quiero que aduna tu mente se llame, cada quien no se cuente. Cuanto, cuantos y quise la llame, cuantos y cariño te despegué, me quiero que aduna tu mente se llame, cada quien no se cuente. ¿Qué es la mamá? ¿Tanto cambió? ¿Por qué me cambiaste tanto? Quiero que aduna tu mente se llame, cada quien me robó, con tu cariño, con tu corazón. ¿Qué es la mamá? ¿Tanto cambió? ¿Por qué me cambiaste tanto? Quiero que aduna tu mente se llame, cada quien me robó, con tu cariño, con tu corazón. Vamos a tener esa feña, Tito Clemente. Y para sus hijos, Chris Clinton, con la Policía Nacional del Perú. Johnson. Quiero que aduna tu mente se llame, cada quien me robó, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño. Y para sus hijos, Chris Clinton, con tu cariño, 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 con tu cariño. Y para sus hijos, Chris Clinton, con tu cariño, 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 con tu cariño. Y para sus hijos, Chris Clinton, con tu cariño. Y para sus hijos, Chris Clinton, con tu cariño, 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 con tu cariño. Y para sus hijos, Chris Clinton, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño. Y para sus hijos, Chris Clinton, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño. Y para sus hijos, Chris Clinton, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño. Y para sus hijos, Chris Clinton, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!